Desde la campaña electoral de 2018, hubo quienes advertimos la vena autoritaria, rencorosa, vengativa, mendaz, que estaba adquiriendo la candidatura de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pasados no muchos meses, nuestros principales temores se fueron haciendo realidad, porque el presidente y su grupo que lo acompaña, encabezan un gobierno que más que resolver los problemas del país, entonces, pareciera que lo que pretende es cobrarse viejas afrentas, algunas reales y otras inventadas. Asimismo, el presidente es muy dado a la mentira, algo que ya la agencia SPIN ha demostrado hasta la saciedad. Bueno, cuando nosotros decíamos esto, ¿qué se nos respondía desde los apoyos del ahora presidente? Que éramos conservadores, fascistas, que queríamos un golpe de Estado, que pretendíamos desestabilizar al gobierno, que estábamos perdiendo nuestros privilegios o que se nos acabó el chayote. Bueno, pues, ¿qué creen? Que sí teníamos razón. Sí, los mismos que matraqueaban y nos decían un montón de descalificaciones, hoy se dan cuenta, sin aceptarlo, que teníamos razón, que el presidente es vengativo, rencoroso, autoritario y muy mentiroso. Y de ello da cuenta, por ejemplo, los recientes tuits y las declaraciones de gente como John Ackerman, como Gibran Ramírez, que, pues, con sus plumas y su presencia, adornaron un proyecto de gobierno que, la verdad, pues, nomás no está jalando. Por su parte, Tatiana Cloutier, con su apellido, su presencia entre la clase media, su vinculación con el panismo, también contribuyó al apuntalamiento de este gobierno, del cual, pues, acaba de ser expulsada en los hechos, y tras lo cual renunció. Bueno, estas cosas son normales, porque gobiernos que llegan con una amplia coalición, como lo hizo Andrés Manuel, pues, terminan decantándose por un sector de aquellos que lo ayudaron a llegar al poder. Andrés Manuel llegó a la mano de ex panistas, ex perredistas, ex yunques, gente de la sociedad civil, a la cual, a mucha de la cual, ha terminado por darle la patada. Así es, son estas cosas, ni modo. Lo que llama la atención es que los antiguos beneficiarios de todo este sistema que está verdaderamente afectando al país, ahora vengan y se den cuenta, insisto, de que teníamos razón, de que este gobierno no está operando adecuadamente, etcétera. Y el reto que ahora tiene gente como Gibran, como Ackerman, como Tatiana, es en dónde se van a colocar que les hagan caso. Porque, a ver, por una parte, Andrés Manuel no los necesita, más bien es al revés. Ellos necesitan más al peje que el presidente a estos personajes. Por otra parte, Andrés Manuel es terriblemente, insisto, es terriblemente dado al rencor. Entonces, esta gente no va a encontrar acomodo hasta dentro de los próximos dos años. Tendrán que esperar mejores tiempos para que vuelvan a fluir los apoyos, las becas, los recursos. Y entonces, a ver si logran apuntalar su imagen ahora tan deteriorada. Mal haría la oposición en recoger a estos personajes sin los cuales el actual desastre que vive el país. No se podría entender. Eso no es un llamado al rencor, ni mucho menos. Es la mera aceptación de la realidad. Yo soy Alberto Rocha. Esto es Caramelos y Bolitas. Y por favor, no dejes de compartirlo porque siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias. Gracias.